Aplausos ¡Guardian de los baños hermosos! ¡Precioso hay que bailar! ¡Guardian de los baños hermosos! 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 Esmeralda, esmeralda Amorosa, esmeralda Esmeralda, esmeralda Amorosa, esmeralda Amorosa, esmeralda Que lo ponga su escudo Y el orgullo de su rama Y el orgullo de su rama Y el orgullo de su rama Un homenaje a los inmortales Y el orgullo de su rama 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 Amorosa, esmeralda 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 Los mormones del Perú Y Eusebio Chacarra Fuerte los aplausos para el gran Chato Grados Con esta linda mulisa que nos ha regalado Bienvenido Chato, ¿cómo estás? Para mí es una grata satisfacción de estar nuevamente En este gran programa Que une todos los pueblos del Perú profundo Mishquitaque Bueno, pues esta mulisa lo interpreté Como un homenaje al genio del Guaytapallana El Picaflor de los Andes Y así como también en la fuga A Leonor Chávez Rojas Flor Pucarina Grandes íconos de nuestro folclor del centro De nuestra querida patria Has venido a anunciarnos una gran presentación Que estás preparando este año Estamos preparando un espectáculo titulado Mi Canto después de los 60 Usted puede decir por qué, ¿no? ¿Por qué? Es por mi edad Yo pasé de los 60 años Ya tengo 62 años Y voy a celebrar mi aniversario Mis 46 años de labor artística En los escenarios Donde participarán Amanda Portales Sonia Morales Conde Maite de Conmayo Nieves Alvarado Y muchos otros artistas Bajo el marco musical de los bordones del Perú Y en este homenaje Mi estimada Saiba Quiero hacer un acápice Que estaré rindiendo un homenaje A tres íconos de nuestro folclor Como usted puede ver A Pastorita Guaracina Ajá A Flor de los Andes A Flor Pucarina Aquí lo tenemos Sus testimonios Y será por primera vez Mi estimada Saiba Un homenaje que se realiza De esta magnitud Cantaré a dúo Con los tres artistas Vas a cantar con ellos En el escenario Gracias a la tecnología Efectivamente Gracias a la tecnología Ustedes verán Pues que hace regular tiempo No, no regular tiempo Poco tiempo Le dieron un homenaje A Michael Jackson Y todos los artistas internacionales Cantaron en el homenaje A Michael Jackson Esta será una versión andina En la voz de Eusebio Chatorados Y los íconos mencionados ¿Cuándo será esta presentación Eusebio? Esta presentación se llevará a cabo El 11 de marzo El 11 de marzo En el Gran Teatro Municipal A las 7 y 30 de la noche No te olvides En el Teatro Municipal Este 11 de marzo A las 7 y 30 de la noche Eso es Ahí estaremos acompañando Y a las entradas Seguramente van a estar a la venta ¿En dónde? En Teleticket Eso es Eso y estamos en el mes de carnavales Eusebio también Nos ha preparado Un guayla su huanca De una composición propia Muy linda La canción ¿Verdad Eusebio? Si efectivamente Ya bailando todos los carnavales Nuestros grandes avilos De la ciudad incontrastable De Huancayo Están bailando en estos momentos Pues celebrando Este gran carnaval Del centro De nuestra querida patria Así es Y acompañados también Por los bordones del Perú Y ahora viene el elenco de danzas Gracias a la Universidad de Lima Del taller folclórico Que nos están acompañando Hoy en Miskitaki Vamos a disfrutar De este hermoso guayla De nuestro Chato Grados El triunfador Aquí en Miskitaki Con cariño Eusebio Chato Grados Para Miskitaki Con cariño Una muchachita Reconocido Una muchachita En su familia Esa muchachita Mira bonita Hermosos ojitos De cariño Una muchachita Reconocido Una muchachita En su familia Esa muchachita Mira bonita Hermosos ojitos De cariño En la casa En la casa de yo Cuando bailaba Los coloquitos Me atendían En el gran concurso De bailar Por su belleza Yo me enamoré En la casa de yo Cuando bailaba Los coloquitos Me atendían En el gran concurso De bailar Por su belleza Por su belleza Yo me enamoré Una muchachita Una muchachita De bailar De bailar Por su belleza Yo me enamoré Una muchachita De hecho Cuando bailaba Los coloquitos Me atendían En el gran concurso De bailar Se bailar Por su belleza Yo me enamoré Ahora Oiga muchachita Conmigo bailaré No bella melodías De mi tierra Oiga muchachita Conmigo gozaremos Cantaremos En buenas En buenas En buenas Oiga muchachita Conmigo bailaré No bella melodías De mi tierra Oiga muchachita Conmigo gozaremos Bailaremos En buenas Hasta morir Ahora Oiga muchachita ¡Suscríbete al canal!